Hola amigos del canal Random Aquí estamos para hacer la segunda parte de uno de los vídeos que más ha gustado últimamente Todos los calvos son malos Es algo que llevamos años diciendo en el canal Y lo hemos juntado todo, hemos descubierto la verdad Los calvos están conspirando para matarnos Hay calvos, que tenéis en el primer vídeo, un montón de ejemplos Que se hacen pasar por buenos frente a la sociedad Pero el Menda ha descubierto que son malos en realidad A ver, vamos a ver en el primer vídeo Hay calvos que no son malos Te lo saqué, te demostré que eran malos Y puedo continuar, mira, Jigsaw es muy famoso Es un hombre que se dedica a juntar gente inocente en habitaciones Para hacer que se maten entre ellos y disfrutar mirándolo Eso es de malo, de mala gente ¿Por qué? Calvo Jigsaw, sí, pero es que no es un ejemplo muy válido Te ha dicho algo muy, muy extremo Pues un calvo que mata gente y es malo, punto Bueno, tampoco es que sea calvo, calvo del todo Bueno, poco le queda, poco le queda Otro ejemplo Thanos, Thanos de los vengadores Calvo, malo, viene de otra dimensión A traer la calvicie y la maldad A robar las gemas, a matar los vengadores Y es calvo, es una bombilla ¿Cómo que viene a traer la calvicie? La calvicie Viene a pegar la calvicie a los vengadores Sí, con la piedra de infinito va a pegar calvicie Son piedras de calvicie Que va pegando y les convierte en calvos Para hacerlos malos y convertirlos a su causa A ver, sí, Thanos es malo Thanos es calvo Ya te está yendo a otro extremo Vete a un ejemplo más normal Venga, un ejemplo más normal Otro ejemplo Zidane 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 Entrenador y antes era futbolista ¿Qué maldad hay? Pues es un calvo que es malo Y está poseído por la maldad Y de vez en cuando le traiciona ¿Tú te acuerdas de la final del mundial de hace un montón de años? Que de repente, de gratis, sin venir a cuento Se gira Y le metió un cabezazo en italiano Que le hundió el pecho para adentro Porque tenía pelo Y tenía envidia de su pelo Y dijo Voy a meterme dentro de ti Para meterme dentro de ti Y absorber tu pelo No, eso es lo que intentó hacer Cuidado Pero le expulsaron Zidane es malo Es malo Y ahora está de entrenador Malo también Pero a ver, si ha ganado dos Champions Malo no será Para ganarse la confianza del madridismo ¿Y qué está haciendo este año? Va como una mierda Está el equipo que va a cuarto Está fatal Y encima se dejó ganar Contra el Betis Por eso tú lo defiendes Porque el Betis ganó al Real Madrid Por el malo calvo malvado Que ha infiltrado en el equipo Benzema Otro calvo malvado Que las tres a todas fuera Pepe Pepe Otro calvo malvado Que rompía las piernas de la gente Pero que ya no está en Madrid Bueno, pero Otro calvo malvado Que me ha venido a la cabeza Otro ejemplo Freddy Krueger Freddy Krueger de joven Tenía pelo ¿Qué pasó? Empezó a matar gente Le prendieron fuego Y se quedó calvo Y ahí desató su maldad Su maldad post-mortem Y desde entonces como calvo Decidió vengarse En sueños de pesadillas O sea, la gente tiene pesadillas Con calvos malvados Y se mueren Freddy Krueger Calvo Que tu teoría falla ahí No es calvo Freddy Krueger Sí, pero Mataba gente cuando tenía pelo Claro, se hizo malo Y perdió el pelo Ya te lo he explicado En el video Pero perdió el pelo Porque le quemaron Pero la calvicie tiene Diferentes maneras de expresarse Esto es como garbade Es lo mismo Que ya era malo de antes Claro, se hizo malo Y a raíz de hacerse malo Pierde el pelo Si es que está todo Estudiado, estructurado Un ejemplo más reciente Padre de familia ¿Quién es el malo Del padre de familia? Estiwi Calvo Un calvo Que está obsesionado Con matar a su madre Matar a su madre Por Dios Dominar el mundo Matar gente Ahí, todo el rato Torturando al perro Es un claro ejemplo De maldad personificada Y además tan pequeñito Hombre, a ver, calvo Si es muy pequeño Todavía le está saliendo el pelo Pero es calvo Cuando le salga el pelo Se volverá bueno Sin eso Bueno, a ver Vamos a ponerte ejemplos Que nos pongas tú Porque es un trampa No, no, no Ponen los ejemplos Que a ti te interesa Claro, yo Cualquier calvo, hermano Cualquiera Dime uno Vamos a ver Uno que han dicho mucho En los comentarios Saitama Sí, vale Venga Saitama Saitama Vale, vale Cuenta tú ¿Qué hace Saitama? Cuenta tú ¿Qué hace Saitama? A ver Voy a resumir El primer episodio A ver Venga, venga Venga Cuéntame tú A ver Saitama El chavalillo Pues se enfrenta A un tío Que es medio cangrejo Gigante, ¿no? Un malo Sí Calvo Si es un cangrejo No tiene pelo Vale, vale Un calvo malo Venga, continúa Pues va Y lo mata Sí ¿Vale? O sea, es un asesino Vale, vale, vale Perdón Sí, sí, continúa Continúa Continúa, continúa Vale Y como el mundo está amenazado Pues dedica a su vida A entrenarse Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Hasta que pierde el cabello De tanto entrenarse O sea, que mata a una persona inocente Y se convierte en calvo O sea, que ha aceptado su maldad Continúa 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 Pero a ver En ese primer capítulo Sí, sí Pues sigue defendiendo el mundo Y sale un gigante Que es calvo también, ¿no? Y malo Sí Vale Continúa, continúa Continúa Y después de matarlo Pues aparecen como De 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 debajo del suelo Una especie de raza Que estaba escondida Para conquistar la tierra, ¿no? ¿Y esta raza Tienen pelo? Eh, no Ah, vale Sí, son calvos Sigue, sigue, sigue Bueno, pero Está Acaban O sea O sea En resumen Estamos hablando De un calvo Que sale A la calle A asesinar A gente de otra raza ¿A ti te parece Que eso es bueno? Bueno, está ¿A ti eso te parece Que es bueno? Voy a ir a la calle A matar personas De otras razas ¿Te parece eso es bueno? ¿Te parece eso es normal? Está matando a los malos Bueno Oh, esto es interpretable Oh, gente de otra raza Voy a matarlos ¿Eh? Esto Esto de ese poco En una guerra mundial Oye Tú sabrás Mira Este es de mi cosecha ¿De tu cosecha? Bueno El pobre Ha sufrido Su El abuso familiar De los fratelli Es Slot Es Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Es Slot de los goonies Es Slot de los goonies Bueno Pero ¿Cómo va a ser bueno? A ver, a ver A ver Ayuda a escapar a los goonies Sacrificándose No se sacrifica Porque se va con ellos A ver O sea Es un tipo Es un tipo Que su propia familia Le tiene encadenado Porque es violento O sea Porque cuando le suelta El tío empieza a romper cosas Y le tienen que encadenar Para retenerle Es calvo Slot Es malo Y la familia No, no La familia le tiene encadenado Llegan los goonies Y le roban del tesoro A los pobres fratelli Que lo querían únicamente Para pagarle un tratamiento En Turquía Para ponerle pelo Y volverle normal a Slot No, 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 no Y luego Slot Ya después de que maten A los fratelli Que los mata Que no se ve en las cámaras Pero los mata Slot Se va a vivir con Gordi ¿Qué pasó con Gordi? No se le ha vuelto a ver ¿Por qué? Porque lo mató ¿Eh? Y empezó a aterrorizar Los valles de Gun Fíjate que Data Se tuvo que ir con Harrison Fuera a la India Y se enfrentó A Kalimá Kalimá Otro calvo malo ¿Eh? El pobre Data Tuvo que luchar ahí Kalimá era la diosa El malo era Molarán Bueno, lo que sea Pero era calvo ¿Eh? Bueno ¿Qué pasó con Bocazas? Bocazas ¿Qué pasó con él? Se fue a vivir a Crystal Lake El pobre Y llegó Slotty Con la careta de Hockey ¿Eh? A matarlos a todos Y el pobre Bocazas Casi no se libra Que dicen que era Jason No era Jason Era Slotty ¿Cómo va a morir Jason Tantas veces? Es imposible Era Slotty El pobre Bocazas Sufrió lo indecible ¿Y qué pasó con Sam? ¿Qué pasó con Sam? Que se tuvo que ir a vivir A la Tierra Media Y Slotty se fue Hasta la Tierra Media A matarlo Menos mal Menos mal Que vino Aragorn ¿Eh? Que es un bueno Con pelo Y pudo por fin Acabar con la racha De matanzas De Slotty ¿Eh? Menos mal Que Aragorn Nos salvó a todos Del malvado Slotty Bueno Más películas Ochentera Hay alguno Que es irrebatible ET ET el extraterrestre ET el extraterrestre Vamos a ver Bueno Más bueno que ET Tú sabes Tú sabes Esto es cierto Esto es verídico La Guayana La Guayana francesa Tú sabes Para lo que servía Era una prisión La gente a los presos Les llevaban en barcos Algunos gobiernos De algunos países Y los dejaban ahí Abandonados ¿No? A modo de carcelar La tierra Era lo mismo Para la raza de ET Era el exilio Exiliaron a ET Vinieron Y lo dejaron ahí En plan Ahora Preso peligroso De nuestro país Su propia raza La abandonó En un país enemigo Pero si luego Vienen por él Claro Porque la está liando Está matando a la gente Está ahí con el dedo Prendiendo fuego Haciendo que las bicis vuelen Por el amor de Dios Es un ovni Está generando ovnis En la tierra Está volviendo Los niños Contra el gobierno Está generando maldad Generando rebeliones internas Y la raza viene Y dice Madre mía Vamos a llevárnoslo Que la va a liar Que se va a cargar el mundo Pero que dice Y ET muere Y luego revive O sea Es un zombi también Pero si Le da la vida a las plantas Así Y las plantas se reaniman Claro Genera zombis Las plantas muertas Las revive ¿Qué es eso? Una planta zombi Y luego la planta te muerde Y te conviertes tú también en zombi ¿Eh? ET ET Por el amor de Dios Pero es que ni su raza lo quería ¿Cómo lo puedes defender? Con el dedo ese Que sirve para cortar a la gente ¿Pero qué dices? Que no corta este ni nada A ver Otro más No hay ninguno Que sí Que tiene que haber Una película Morfeo De Matrix ¿Quiere salvar el mundo? A ver A ver Yo creo que no has entendido De qué va la película ¿Cómo que no? Morfeo Se dedica a reclutar jóvenes En las discotecas Pone a una chica joven ¿Eh? Pone a una chica joven En las discotecas Ven conmigo Te voy a mostrar la verdad Te lo vas a pasar bien Y tal Y llega Morfeo Se lo lleva A un cuarto aparte Y ofrece pastillas Ofrece drogas Es un narcotraficante Y tiene ahí Toma Pastilla azul o roja Te da a elegir O sea Tiene drogas para aburrir Y porque no tiene más manos Si no que si la amarilla Que si la verde Que si tal ¿Eh? Pero cuando salen de Matrix Tiene pelo ¿Eh? O sea Es su fantasía frustrada Ser un traficante ¿Cuál es el malo de Matrix? Cifra Calvo Bueno pero A ver Nada Nada Otro Las pastillas no eran droga Que sí Lo que pasa es que tú no entendiste la película A ver si te crees Que cuando sale Morfeo en la cápsula Eso es producto de la droga De la alucinación Intravenosa Si no es intravenosa una pastilla Bueno vamos a salirnos del cine Vamos a ir a A los reality Claro A ver Venga Eso que Que acabamos de ver Ojito No sabemos cuando pondremos el vídeo Pero acabamos de De ver el vídeo de De Infinity War Y Sale Alguien que se parece a Tano A Rick El de la casa de empeño Venga En serio Rick El de la casa de empeño No es malo ¿Cómo que no es malo? Trabaja para su empresa Intenta sacar máximo beneficio Pero no es malo A base de estafar a la gente A ver Oh Aquí te traigo un anillo De la posguerra De mi abuelo Está valorado en 5000 dólares Te doy 100 Te doy 100 Lo siento Te doy 100 dólares Y me estoy arriesgando Lo de vender por 5000 Eso es un estafador Con todas las letras Hombre pero es que Es un estafador No vale eso ¿Cómo va a valer una cosa Que va a vender por 5000 Va a valer 100 Eso se llama Engañar a la gente Engañar a la gente Es lo que se dedica a hacer Rick Tu amado Rick de la casa de empeño Si el estafador es el que tiene más pelo El Cham Lee ese Ese es el más estafador Y ha acabado en la cárcel Y se ha quedado calvo ¿Eh? Se ha quedado calvo Se ha quedado calvo Cham Lee Creo Bueno Hemos mirado en Google Y en efecto parece que El Cham Lee No está calvo Pero tiene el pelo por aquí O sea que En dos años Ya está calvo O sea que Ya la maldad La tiene dentro Y la va a generar ¿Qué pasa? Que se deja el pelo largo Para taparse y disimular Claro pues como tú ¡Caya coño! A ver Yo he buscado Calvos en los comentarios Calvos que he pensado yo Pero No sé Al final me he quedado con la duda Sobre todo Con Saitama Claro Si que te lo he dicho A ver Que no me lo he inventado yo Simplemente He sido una de las personas Que lo ha descubierto Los calvos son todos malos Y ya has visto Que llevas dos vídeos Y no has encontrado Ni uno solo que sea bueno Se camuflan Se hacen pasar por buenos Como tú Pero del fondo Sois malvados Sois malvados Y estáis genéticamente diseñados Para el mal No pasa nada Hay que asumirlo Hay gente que es calva Y se vuelve buena Como Walter White Solo hay que volver A dejarse crecer el pelo No pasa nada Pini Te injertamos en Turquía Y te arreglamos Y te volverás a ser bueno Pero si yo ya soy bueno Bueno gente ¿Queréis una tercera parte? Con personajes Con más personajes Con más gente real Aún tenemos pendiente Para demostraros Que en bola de dragón Todos los calvos son malos Pues proponedos nuevos calvos Todos los calvos Que creáis que son buenos Ponedlos en los comentarios Y os demostraré Que no lo son Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡HORROR! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!